hola qué tal a todos mis cripto amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo del canal y bueno hoy les quiero traer un vídeo que creo que les va a interesar mucho y es acerca de un proyecto que está regalando nfts gratis es así como ustedes lo oyen no es un timo no es una broma no es un spam no es por robarnos ni mucho menos es un proyecto serio su forma de hacer marketing y su forma de llegar a las personas es a través de los nfts obsequiándolos y no poniéndolos a la venta entonces la página se llama chico roco y básicamente es un proyecto de nfts que tiene como finalidad posteriormente que estos nfts puedan servir para juegos para juegos nft obviamente para comercializarlos en diferentes plataformas y lo que ellos hacen es que todos los días entregan un nft simplemente ustedes tienen que venir a esta página yo les dejo el enlace en la descripción y los van a coleccionar si ellos entregan uno por día y aquí por ejemplo me está indicando reclame después este nuevo esta colección más tarde esta página vamos a mirar un poco sobre ellos vamos a mirar lo que es el roadmap y vamos a traducirlo el vamos a ver que el roman en la parte 2 es la integración con la plataforma open si la implementación de la funcionalidad de venta de estos juguetes de arte por gol que ya miramos que es un gol e integración con calle se lanzamiento de la versión móvil creación de un mercado interno en la plataforma creación de un mercado secundario en el mercado interior y nuevas mecánicas del montaje entonces lo que estamos viendo es que ellos tienen como una un proyecto a mediano y largo plazo para poder convertirse en una plataforma de nfts que nos permitan pues comercializarlos y también posteriormente usarlos en diferentes conceptos como juegos también si aquí ustedes van a encontrar algunas de las preguntas si quieren buscar por ejemplo vamos a traducirlas para que ustedes puedan encontrar obviamente esto es rápido ustedes lo van a mirar más a profundidad que es un recuerdo digital es un obsequio digital que es lo mismo que lo posee puede presumirlo incluso puede regalarlo bueno sólo vamos a ver más adelante con respecto a lo que estábamos viendo ahorita del roadmap que puedo como puedo reclamar simplemente tienen que hacer recoger su regalo que es como está ahí en las colecciones que puedo hacer con el regalo puedes admirarlos en formatos 3d usando la regla aumentada tomar fotos o vídeos con ellos en un futuro próximo los juguetes artísticos podrán moverse al mercado de open si así como ponerse a la venta en el mercado interno de nuestra plataforma siga nuestras noticias en redes sociales entonces qué es lo que ustedes tienen que hacer simplemente venir registrarse en acá simplemente van aquí a su panel y cada día ellos van a estar regalando un nft a las personas que están en este proyecto porque es bueno ingresar en ese momento porque lo están obsequiando si lo están obsequiando entonces si bien como todo proyecto puede tener un buen futuro o no si éste llega a tener un buen futuro este proyecto pues vamos a tener la posibilidad de adquirir unos nfts que en este momento no sé cuánto se han hecho porque ellos trabajan con diferentes artistas ya miramos eso pero es posible que si esa colección les llega a diez mil no ser veinte mil pueda ser una conexión única y también esta colección puede tener un gran valor más adelante ahora esto no es ya pero puede ser más adelante entonces aquí simplemente ustedes completan sus datos y bueno simplemente si ustedes quieren tener más información pueden unirse a su twitter oa su disco también fíjense tienen 64 mil seguidores y bueno como ustedes se pueden dar de cuenta yo los estoy siguiendo aquí vamos a estar pendientes de las noticias por ahora simplemente están obsequiando los los están obsequiando más adelante lo más probable es que vayan a lanzar más información sobre estos nfts y cómo va a ser por ahora lo que me genera a mí una buena sensación es que es algo un poco también digamos lo que misterioso si bien obviamente ellos tienen un roadmap fíjese en que no lo especifican todo y puede 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 ser algo muy interesante futuro fíjese en en los partners es la misma red de polígon que incluso tiene una integración aunque todavía falta un poco para definir para poder implementarla pero tienen la red de polígon como uno de sus partners y bueno es que el apps y en swap otra cosa que tienen es que ustedes si son artistas 222 3d se pueden unir aquí a la plataforma y bueno complementar digámoslo aún más la plataforma ahora lo último que quería mostrarles acerca de este proyecto es que los los nfts van por categorías es decir van por raros van por súper raros van por comunes en fin entonces por ejemplo aquí en mi colección yo tengo cuatro tengo un súper raro un común un raro un común un raro perdón 5 1 2 3 4 5 vuelvo le repito no sé bien esto cómo va a funcionar en un futuro pero yo creo que no va a haber mucho tiempo desde que hagan el segundo lanzamiento o hagan la segunda etapa de este proyecto por eso es bueno aprovechar ahora bueno mi gente esto era un vídeo corto les dejo el link en la descripción del vídeo ingresen chequeen lo reclamen sus nfts completamente gratis y esperemos de aquí a un tiempo puede hacer algo muy muy bueno nos vemos un próximo vídeo y chao chao